Música Recuerda aquella vez Cuando yo le dejé al este en la estación de tren Y a sus diecisiete le era dulcidad real Y arrepentirme no era el plan Allá, postar Un cine de verano sentados de la mano hasta que apagaban la luz Un mundo de ilusión lleno de música y color Era mi sueño estar ahí Una escena sin fin Sin dinero me colé En aquel bullo tropecé Estoy loco, cuerdo, no lo sé Ya lo veré Y quizás él siga allí Y a ese cine volverá Y al ver mi cara en la pantalla me verá En la ciudad yo lucho por triunfar Brillando cada día más Si crees que no podrás No dejes de soñar Y el día pasará Y el día pasará Un día soleado más Yo puedo escuchar Ritmos y melodías que nunca se acabarán Canciones de baile antiguas que quieren gritar Debes desearlo más Voy a triunfar El gusto cuando dice no Sin dinero ni reloj Cantar será mi salvación Luz y neón Y mientras canto mi canción Si aquel chico me escuchó Voy a derribar todas las fuerzas En la ciudad yo lucho por triunfar Brillando cada día más Si crees que no podrás No dejes de soñar Y el día pasará Y el día pasará Un día soleado más servidos ¡Has escalado! ¡Pero en la ciudad! ¡Has escalado! ¡Has meni de soñár Si crees que no podrás, no dejes de soñar Un día soleado más Un día soleado más Un día soleado más Un día soleado más Un día soleado más